Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hans Schifrich confirma 4 bombazos en su primera rueda de prensa como entrenador del Barça Previa al partido de liga que tenemos mañana contra el Valencia Vamos a por ello Ha demostrado que está jugando muy muy bien, 2-4, les gusta jugar directamente a la ofensiva Con lo cual habrá que controlar muy bien, digerar muy bien el espacio entre la última línea y portería, el guardameta Entonces bueno, eso es lo que nos esperamos y también eso es lo que prevemos Roger Hola, buenos días Hans Schifrich, de Cataluña Radio, en directo por Cataluña Información Me gustaría preguntarte por las inscripciones, Dani, Olmo, ¿cuentas con alguno de ellos para mañana? Juan Martínez también A ver, tenemos 22-23 jugadores y mañana por la mañana vamos a proceder a activaciones también en el campo Lo deciremos mañana, están todos ya en el equipo y son una opción para mañana, sí, Marta Hola Mister, aquí Marta Ramón, de Raku Ah, estoy aquí, gracias Le quería preguntar por Pedri, cómo está evolucionando, hemos visto que ha entrenado con normalidad los dos últimos días Tiene opciones de cara al día de mañana y más allá, mirando un poquito más allá ¿Qué proyección y qué papel prevés para Pedri en esta temporada y qué importancia crees que puede tener en el mediocampo y en qué posición lo verías? En primer lugar, debo volver a la pregunta anterior, porque creo que también me preguntaba por Dani Olmo usted, ¿verdad? Sí, Dani Olmo, Dani Olmo actualmente no está en una condición física adecuada para el partido de mañana Él no es opción para mañana, debo decirlo, porque empezó a entrenar tarde, en el marco de la pretemporada Y bueno, lo que queremos es cuidarle, porque siempre es sumamente importante que todos los jugadores jueguen, pero también evitar lesiones Eso es lo más importante, porque tenemos jugadores de altísima calidad y lo que necesitamos es que estén Y que entrenen y que nos puedan ayudar al equipo y que jueguen, seleccionarse En cuanto a la siguiente pregunta Estoy muy contento de contar con su presencia de nuevo Es un jugador muy especial, un jugador que logra cambiar el equipo completamente Y veremos, veremos mañana, puede que sea una opción para la segunda mitad del partido Y bueno, desde luego que nos puede ayudar muchísimo en Valencia Estará en el equipo, estará en el once Hola Hansi, soy aquí Santi Valdean, directo por el Keti Jugas de Ser Cataluña Han sido horas muy complejas para Minyamal, debido a los agradecimientos padecidos por su padre ¿Cómo le has visto? ¿Está anímicamente en disposición para entrar en la lista de convocados? Porque fue de los últimos, ¿no? También que se reincorporó a los entrenos, gracias Sí, puede jugar Anaís Anaís Hola, buenos días, Mr. Anaís Martí, de La Vanguardia Quería preguntarle por Frankie de Jo, que también por el momento de la recuperación Se encuentran ambos y si se muestra usted optimista con relación a su pronto regreso, gracias Sí, sí, pero no tan rápido Después de la pausa Bueno, cada vez habrá más jugadores en el equipo, inscritos Obviamente espero contar con su presencia, pero no tenemos una fecha límite para su regreso También tendrá que ver cómo avancen y de momento avanzan bien, pero no hay fecha concreta Juan Hola, ¿qué tal? Juan Irigo, desde El Día del País Faltan 15 días para que termine el mercado y ahora es recién cuando empieza a tener a todos los jugadores juntos ¿Es realmente en este momento cuando se da cuenta el termómetro, realmente la plantilla? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Es ahora cuando empieza a percibir con lo que va a contar para este año? Estoy satisfecho con la plantilla que tengo y para mí eso es lo más importante Y el resto es un interrogante Cuando firmé mi contrato aquí en el Barça, sabía que no sería fácil No obstante confío ciegamente en el club y estoy contento Estoy contento con el equipo, con lo que pone en el terreno Y claro, obviamente tenemos jugadores lesionados, poco a poco van regresando Y no dejamos de ser un equipo muy robusto Alejandro Hola, Hansi, buen día El Valencia es un equipo que presiona mucho No, mi dicha, si es lo que Alejandro Segura, Radimarca, perdón El Valencia es un equipo que presiona mucho arriba Que ahoga mucho al equipo en el centro del campo El otro día contra el Mónaco en el John Gamper jugaron Mark Bernal, Mark Asadó en el centro del campo Pero la temporada pasada Christensen jugaba mucho en esa posición ¿Ves a Christensen jugando en el centro del campo o más como central esta temporada? Gracias Obviamente entenderán que no hable demasiado del once inicial hoy Porque es algo que nunca hago En cuanto al partido del lunes No estoy poniendo excusas, no hay que quejarse En Valde, lo aceptamos todo El lunes yo sí sentí que el equipo estaba cansado Ha sido una pretemporada larga Hemos entrenado muy duro De manera muy intensa Y bueno, fue un partido Un partido en el momento inoportuno Claro, cuando uno gana, pues sale reforzado Y al contrario Hemos aprovechado estos últimos días Para recuperar la energía Hemos estado trabajando en eso En lo que queremos ver de los jugadores mañana Y estoy muy muy convencido De que mañana les veremos en una buena versión David Bernabéu ¿Qué tal, míster? Hola, míster ¿Qué tal? David Bernabéu Diario Sport Sport TV En algunas de las entrevistas que ha concedido últimamente el presidente Laporta Cuando le he preguntado ¿Qué le pides a Hansi Flick? Él ha hablado de, bueno, hay que ganar Yo le pregunto a usted Con la sensación que tiene de la pantalla Que le puede quedar ya en septiembre Cuando se ha producido el final del mercado Jugadores que se están incorporando Ha venido Olmos No sé si venda alguien más Ha trabajado usted hasta el momento con jugadores jóvenes Con la pantalla que se imagina A partir de septiembre Después del mercado ¿Usted cree de verdad Que el Barça va a estar en condición De competir de tú a tú Contra el Madrid en Barca y compañía, por ejemplo? Gracias Creo que he contestado a la pregunta antes Somos un equipo fuerte, bueno, de alta calidad Con la pelota y más allá de la pelota El fútbol es ganar o perder Cuando se gana Todo el mundo está contento El club está contento Y el trabajo resulta mucho más fácil También para mí, ¿no? Ante la prensa Es mucho más fácil ganar Pero vamos Pues bien, como hemos escuchado Hansi Flea confirmó cuatro bombazos El primero Que Dani Olmo No está para jugar Que físicamente No está bien Y el club a lo mejor Va a tardar En escribirlo en la liga Que el Amin Jamal A pesar De lo que pasó con su padre Va a jugar Para suerte Del Barça mañana Y está el chaval bien Recuperación milagrosa de Pedri Que estará mañana con el equipo Y podrá jugar La segunda mitad Contra el Valencia Y por último El entrenador alemán Confirmó Otro bombazo En mi opinión El cuarto de esta Rueda de presa La primera de Alemán Que cuenta Con Frinky de Jong Y que el holandés No está en venta Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! 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 Gracias.